Si tú pensaste que por ti me moriría Que yo andaría todos los días borracho Calculaste mal al pensar en mi fracaso Hoy son más firmes mis pasos Y a tu amor ya renuncié Y así te demostraré que no fui ni soy payaso Si tú pensaste que por ti me moriría Que yo andaría todos los días borracho Calculaste mal al pensar en mi fracaso Hoy son más firmes mis pasos Y a tu amor ya renuncié Y así te demostraré que no fui ni soy payaso Para olvidarte no necesito aguardiente Te borrarás de mi mente cuando caiga en otros brazos Para olvidarte no necesito licor Solo buscaré otro amor para que ocupe tu espacio Para olvidarte no hacen falta borracheras Buscaré otra que me quiera Y que me hable bonito Que me trate de amorcito Y que piense de otra manera Para olvidarte no hacen falta borracheras Buscaré otra que me quiera Y que me hable bonito Quiero que me trate de amorcito Y que piense de otra manera Buscaré otra que me quiera Si tú pensaste que nunca te olvidaría Que me tendrías dominado en tu regazo Calculaste mal al pensar en algo falso No te voy a dar plazo, de hecho ya te olvidé, y ese amor que te entregué, si quieres hazlo pedazos. Si tú pensaste que nunca te olvidaría, que me tendrías dominado en tu regazo, calculaste mal al pensar en algo falso, y no te voy a dar plazo, de hecho ya te olvidé, y ese amor que te entregué, si quieres hazlo pedazos. Para olvidarte no necesito licor, solo buscaré otro amor para que ocupe tu espacio. Para olvidarte no necesito aguardiente, te borrarás de mi mente cuando caiga en otros brazos. Para olvidarte no hacen falta borracheras, buscaré otra que me quiera, y que me hable bonito, que me trate de amorcito y que piense de otra manera. Para olvidarte no hacen falta borracheras, buscaré otra que me quiera, y que me hable bonito, que me trate de amorcito y que piense de otra manera.